Porque a mi hijo no me lo van a matar como un perro con ocho balas y yo no lo puedo soportar. Era padre de dos niños, uno de ellos nació hace solo siete días. Su familia aún no comprende las razones por las que Hugo Lino Muñoz fue asesinado en una apoyada en Ventanilla. Me dejó, me dejó con dos hijos, dos hijos, me dejó sola. En la puerta lo esperaron y lo mataron a mi esposo. El sábado por la noche una sangrienta balacera se originó en esta discoteca en el centro poblado Mi Perú. Aldo Mendoza Medina fue otra de las víctimas que murió acribillada en su interior. Mi hijito no se iba a ir a desaparecer porque tenía que trabajar el domingo. Yo incluso yo le cosí su pantalón para que se vaya a mí. Me quitaron la vida a mi hijo, me hubieran planeado bien, me hubieran matado también a mí. ¿Por qué me va a matar a mi hijo? Según testigos, tres encapuchados ingresaron al lugar y en cuestión de segundos dispararon a matar una ráfaga de balas. Dos personas más resultaron heridas, entre ellas Celeste Valdivieso Tirado, quien organizaba la apoyada, y María Elena Aguilar. ¿Cuántos balazos escuchaste? Fueron varios. Por lo menos unos 15, 15 balazos más, podría decir. El Valdivieso fue herida en la pierna derecha y actualmente se recupera en el hospital de Ventanilla. Yo lo primero que quiero hacer es descartar de que yo he estado con uno de ellos. Entraron, obvio que es una actividad, entraron, les di la bienvenida, entraron, los atendí. Las víctimas pertenecían a un sindicato de construcción civil. Sus compañeros de trabajo denunciaron a quienes, según ellos, serían los autores intelectuales del asesinato. Según la policía, Aldo Mendoza contaba con una requisitoria por apropiación ilícita del año 2012 y antecedentes por posesión de droga y posesión ilegal de armas de fuego, ambas del año 2011. La policía investiga las pistas dejadas en la escena del crimen, mientras que la familia de las víctimas exige justicia.